El diputado federal del Partido Acción Nacional, Javier Azuara Zúñiga, dio a conocer que será el próximo 8 de septiembre, cuando se entregue el paquete económico en la Cámara de Diputados respecto a la Ley de Ingresos, Misalena Fiscal y Presupuesto de Egresos 2023. Sin embargo, señaló que hay una grave disminución en los recursos del Instituto de Salud para el Bienestar de enero a mayo en comparación con el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que dijo, afecta principalmente a personas con padecimientos crónico-degenerativos. En un comparativo del 21 al 18, la disminución de recursos, particularmente del Insabi, son alrededor del 40%, es decir, alrededor de 17 mil millones de pesos, que estos recursos representan un retroceso, porque estamos viendo que en el presupuesto planteado este año tiene 40% de recursos menos. En este contexto, el legislador federal panista dijo también que al reducirse el presupuesto para gastos catastróficos por un monto de 5 mil 900 millones de pesos, es decir, un 32% menos que en 2018, son millones de personas las que se han visto afectadas con esta medida. Hay alrededor de 20 millones de mexicanos que están desamparados con este tipo de apoyos, porque de la transición del Seguro Popular al Insabi, pues hay una desatención generalizada. El legislador del PAN afirmó que con esta propuesta de presupuesto, el gobierno federal le da prioridad a obras faraónicas como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, reduciendo recursos de vital importancia en rubros como la salud, educación e infraestructura. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.